Es que Pereto me va a llevar... No, 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 Pereto no te puede llevar a ninguna parte porque Pereto no es el dueño de los automóviles de esta casa. Así que te me bajas de ahí ya, vamos, 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 fuera, vamos, fuera, fuera, fuera de ahí, ya, fuera, fuera. Me está haciendo daño. Eso es lo que quiero, hacerte daño para que ocupes tu sitio y que sepas que los automóviles de esta familia no son para que se monten las sirvietas y menos si son ladronas. ¡Fuera, fuera, vamos, fuera de ahí! ¡Bruto! ¡Animal! Ay, pero mírenla a ella, montándose en el carrito para que la lleven y que fuera la reina de Inglaterra. ¡Ay, sí! ¡Pablo! Te voy a advertir una cosa. Le vuelves a poner una mano a esta muchacha encima y te voy a arrancar la cabeza a un trompón. Tú no te metas, negro. Mira que tú también vas a salir de aquí corriendito. Usted se monta en el carro. Yo le ofrecí llevarla y la voy a llevar. Eso no es tan fácil. Usted no es dueño de los automóviles de la casa.